... ...una intervención denominada FlashMov... ...donde se convoca a partir del Consejo Regional de la Cultura y las Artes... ...a la Asociación de Cuequeros de Magallanes Austral... ...y también a la Agrupación Folclórica del Hospital Clínico de Magallanes... ...y se logró dar en esta mañana de día miércoles... ...una grata sorpresa a los usuarios del hospital... ...quienes con mucho agrado vieron esta intervención de pies de cueca... ...donde alegremente se pudo festejar las fiestas patrias... ...y también cambiar un poco la rutina habitual del hospital... ...así que felicitaciones a todos los que participaron... ...en esta hermosa actividad de fiestas patrias. ...por la mañana... ...por la pluma en la mano... ...la Sebastián... ...excelente, se vio por la reacción de la gente... ...la misma gente... ...yo creo que aprendió más que si hubiéramos bailado vestido de voz... ...porque la gente no lo esperaba... ...yo creo que se rompió el esquema... ...yo creo que eso era la finalidad de hacer esto. Me pareció algo novedoso, sumamente entretenido... ...una forma distinta de llevar la cultura hacia nuestra comunidad... ...y principalmente los mismos pacientes que nosotros atendemos... ...como somos funcionarios de este hospital... ...una forma distinta y entretenida, novedosa... ...de llevar nuestra cultura y empezar estas fiestas patrias. Muy bonito... ...ojalá que siempre haya entretención igual... ...porque uno acá... ...hay que esperar... ...y escuchar a las personas... ...muy lindo. Bien, ojalá que siempre lo hicieran... ...estaba muy bien... ...y justo ya llegando ya no estaba... ...me gustó mucho... ...estaba muy buena.